Encuentro a los mandos Paco González y Manolo. ¿Qué tal Paco? Hola Manolo, ya tengo ganas de que empiece el partido. Presiona y lucha por la pelota. Tiene mucho espacio. El cáncerbero despeja sin mucha seguridad. Lo intenta de volea. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Cómo detuvo la pelota en un claro acto de reflejo! Conecta con éxito. Será para el portero. ¡Buen corte! Busca el desmarque. Muy bien interceptado Sebanón. Disputa a la posesión. Pero ¿qué hace el portero? Se va corriendo con el balón. El pase no llega a su destino. La pelota cambia de pies. Y corta la jugada con una gran intercepción. Han perdido la posesión. Buena entrada, sí señor Se lleva el balón el equipo rival Soberbio al cruce Keywell La intercepta Un compañero se abre y puede recibir La ocasión está ahí Y los rivales se hacen con la posesión Y ponen fin a la jugada de ataque Esa falta les va a dar un libre directo Solo le advierte de forma vermal Paco Normal, es un árbitro bastante flexible, me gusta El portero aborta la falta Y el balón cambia de mano Corta y pega, pase arriba Justo a tiempo Keywell El árbitro señala Saque de banda Keywell Llega para interceptar De aquí se puede sacar algo Le vuelve a pasar el balón Ni le ha tocado Que gran entrada Keywell Keywell Lo detiene sin despeinarse Estaba demasiado lejos El portero ha llegado a ese balón El balón se queda Huerza no en el área Que bien la ha parado Y luego ha conseguido atraparla Que oportuno El defensa consiguió Recoberar la posición E interceptó el esférico Esto va a acabar en gol Cortan el balón Y hacen inútil la internada El árbitro señala Posición antirreglamentaria Ha pitado falta No sé Desde aquí no me ha parecido nada El árbitro se planta delante de él Pero no le saca tarjeta Creo que le está diciendo Que a la próxima Se va a casa Hoy recibe el pase Bien el chopper Hay que despejar Los primeros 45 minutos Nada más de sí ¿Qué te ha parecido La primera parte? Muy disputada Manolo Los dos equipos Se han cerrado muy bien atrás Y cuando esto sucede Se suelen ver muy pocos goles Gracias